Música Morena la del Pilar Morena es la Virgen de Arcos Morena la del Pilar Para morena y graciosa La Virgen del Castellar Morena es la Virgen de Arcos Música Retírate bandolera El Sol le dijo a la Luna Retírate bandolera La mujer que anda de noche No puede ser cosa buena No puede ser cosa buena El Sol le dijo a la Luna Música Y otros que ven y saldrán Suspiros que ven y salgan Y otros que ven y saldrán Si se encuentran En el aire Ay, qué cosas se dirán Ay, qué cosas se dirán Suspiros que de ti salgan Ay, qué cosas se dirán Ay, qué cosas se dirán Ay, qué cosas se dirán Música En los carrillos colores Tienes en la cara peca Tienes en la cara peca En los carrillos colores Y unas ganas de cásate En los carrillos colores Tienes en la cara peca En los carrillos colores Y unas ganas de cásate ¡Gracias! 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 Cuando quiere de verdad Cuando quiere de verdad A la mujer no le diga Música Ya vienen los canalenses, ya vienen los canalenses De trabajar del canal Han trabajado todo el mes Y no les quieren pagar Y no les quieren pagar Y no les quieren pagar Ya vienen los canalenses Y no les quieren pagar Y no les quieren pagar Música No extrañéis que de mi salgan Suspiror de mi carganta La jota es alegre o triste Según está quien la canta Según está quien la canta No extrañéis que de mi salgan Música La que más altares tiene Es la Virgen del Pilar La que más altares tiene Que no hay pecho aragones Que en su fondo no la lleve Es la Virgen del Pilar No extrañéis que de mi salgan No extrañéis que de mi salgan Música En primavera en los huertos En el verano en las eras, en primavera en los muertos, en el otoño en las viñas, en la cocina en invierno. En la cocina en invierno, en el verano en las eras. Música Estaba en el cielo, el día que me casé, creí que estaba en el cielo. Después en el purgatorio, y ahora estoy en el infierno. Y ahora estoy en el infierno, el día que me casé. Me casé con un viejo por los cuadros, cada vez que reñimos los descolgamos. Y de manera, y de manera, que siempre andamos a vueltas, con la escalera. No te lo daré jamás, El beso que tú me pides, No te lo daré jamás, Si no vienes con el jurás, Monabillo y sacristán, Monabillo y sacristán, El beso que tú me pides. Así son los besos, según dicen maña, como las cerezas. Y al tirar de una, Si te doy un beso, si te doy un beso, puede suceder, Que si te doy uno, que si te doy uno, te doy más de diez. Eeeees G1 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no